Música Nuestra premisa fundamental es formar comunidades de aprendizaje en y para la vida, para fortalecernos como sociedad y como familias, para propiciar la corresponsabilidad de las madres y los padres en la formación de sus hijos e hijas, como ciudadanos felices, responsables y comprometidos con el bien común. En nuestra siguiente conferencia, la familia Esquer nos mostrará que la familia es el mejor equipo predicando con el ejemplo. Recibamos en este escenario con un fuerte aplauso a Alberto Esquer, su señora esposa Karen Blozano y sus hijos Mateo, Ivana y Mariano. Bienvenidos. Gracias. La familia es el mejor equipo predicando con el ejemplo. Es su tiempo. Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días. Nos da mucho gusto a mi esposa Karen, a mis hijos Mateo, a Ivana y a Mariano. Poder esta mañana estar aquí compartiendo nuestra experiencia como familia, nuestra experiencia de día a día como papás, como hijos, pero sobre todo como un equipo. Yo recuerdo, me tocó ser papá a los 29 años, cuando nació mi hijo Mateo. Y te das cuenta en ese momento, pues que no hay un librito, no hay una guía para ser papá. Esa guía se va dando constantemente sobre los días, sobre el aprendizaje. Y en específico, su servidor, que me tocó desde hace 21 años trabajar en el servicio público como funcionario municipal. Prácticamente, cuando mi hijo Mateo nace, Karen y yo tenemos 14 años de casados, y había una gran disyuntiva. Yo creo que todos los maestros, todos los que trabajan en el servicio público o en cualquier trabajo, en cualquier trabajo en cada rincón de nuestras comunidades, en cualquier rincón de donde nosotros podemos estar, siempre es la disyuntiva del tiempo que tenemos para la pareja, el tiempo que tenemos para nuestros hijos. Y ese era un gran reto. Y recuerdo perfectamente que hace 14 años, poquito menos, que nos casamos y que nació mi hijo Mateo, yo personalmente asumí un compromiso. Y ese compromiso es que fuéramos un equipo, que mi esposa Karen y yo fuéramos los entrenadores de todos los días de nuestros hijos. Y eso se requiere cada minuto, cada momento, porque es solamente predicando con el ejemplo, que nuestros hijos nos vean en el ejercicio cotidiano, es la mejor formación que pudiéramos tener. Y fue así que en el 2009, su servidor tuve la oportunidad de ser diputado federal, y me tuve que ir a México a trabajar y recuerdo muy bien que estando en México, y son de las experiencias que se quedan marcadas, que tienes que tomar decisiones en la vida, entre sí estar con tu familia o a lo mejor no, que haya otras prioridades que la familia. Estaba yo de diputado federal, sentado, terminando una sesión, y en la noche tenía una cena en Los Pinos con el presidente Calderón. Y mi esposa estaba embarazada, y me llama y me dice que ya había llegado el momento de que naciera Ivana. Pues corrí de la cámara, me fui al aeropuerto, regresé a las 8 de la noche a Guadalajara, y a las 10 de la noche estaba naciendo Ivana. Y fue así donde yo realmente la vocación de servicio que tengo es gracias a mi familia. Esa foto que ven ahí es una de mis fotos favoritas. Ayer alcalde en Ciudad Guzmán, como presidente municipal, y decidí que mis hijos me acompañaran en mi experiencia, en mi trabajo, para que se dieran cuenta cómo es la vida, para que aprendiéramos de las necesidades, del esfuerzo, del trabajo, de la vida cotidiana, y me doy cuenta que es el mejor ejemplo, la mejor escuela y la mejor universidad. Ahí estamos en la academia de policía, platicando con los elementos de seguridad pública, que son de las cosas más complejas, más difícil. Y ahí está Mateo, y ahí está Ivana, mis hijos, escuchando hablar con los elementos a su papá. Yo creo que eso es la formación, eso son los valores, los principios, porque estoy convencido que no hay mejor modelo de educación que la que damos desde el hogar, desde el seno familiar, a nuestros hijos y a nuestras hijas, desde los principios, desde la seguridad, desde los modelos de aprendizaje, pero sobre todo el ejemplo que papá y mamá le damos a nuestros hijos. Y desde ahí comenzamos un proyecto de equipo, comenzamos una tarea de estar unidos, estos 14 años que llevamos juntos, Karen y yo, con nuestros tres hijos, también con temas, quien me está ayudando con la presentación, la que sigue, con temas complejos, con temas que en la vida te vas encontrando constantemente en estos 14 años. Y quisiera compartir que todos los días que yo trabajo o que trato de estar sábado y domingo es 100% con mi familia. Ahí estábamos supervisando obras de trabajo, calles. Recuerdo que una vez en una gira de trabajo por una zona de alta marginación, el Llano en Llamas, en Tolimán, Mateo me preguntaba que por qué la gente salía a las calles a pedir agua, porque les hacía falta agua. Te das cuenta de la realidad que vivimos con el esfuerzo, pero también algo muy importante que a veces perdemos y pasó en esta pandemia, perdemos del escenario también todas las bendiciones, todos los regalos y todas las oportunidades que tenemos los mexicanos, los jaliscienses, de poder tener acceso a la educación, de poder tener acceso al transporte público, de poder tener acceso a muchas cosas que a veces otras personas no lo pueden tener y lo aprendimos también en esta pandemia. Los momentos difíciles que podemos tener también en la vida, que son los retos también que las familias podemos tener día a día con las tareas ordinarias como papás y como mamás. El chiquitín que ven ahí, Mariano, que es mi hijo más chico, cuando nace, nos dicen los doctores, que nace con un problema en el corazón, comunicación interventricular múltiple, que él necesitaba una operación de cirugía a corazón abierto. Y recuerdo que fue algo impactante para nosotros, ahí tenía Mariano apenas 10 días en terapia intensiva que lo operaron de su corazón a sus apenas 6 meses, pero una enseñanza que te queda en la vida. Yo veía la gran preocupación de su hermano Mateo y de su hermana Ivana poquito antes de entrar al quirófano. Y esto se los digo porque es la historia que a lo mejor todos los días los papás nos encontramos con nuestros hijos y que tenemos que saber cómo afrontar y que a pesar de la adversidad los papás, los mamás somos los entrenadores de nuestros hijos y son lo que pasa constantemente. Ivana, estaba yo de candidato a presidente municipal en Ciudad Guzmán y había hecho una convocatoria muy grande para poder tener un mensaje para la paz, un mensaje para la unidad, un mensaje para la generosidad en la plaza principal. Y dije, voy a salir a correr para poder relajarme y poder dar un mejor mensaje. Y me dice Mateo y me dice Ivana, papá te acompañamos en la bici. Pues andábamos en la colonia yo corriendo aproximadamente a las 4 de la tarde, el mensaje era a las 6 de la tarde. Y se mete Ivana a tomar agua a la casa de ustedes en Ciudad Guzmán, sale de la casa y la atropella un carro y le pasa la llanta por aquí, por el estómago dos horas antes de que yo iba a dar un gran mensaje. ¿Por qué comparto esto? Porque en las buenas, en las malas, en las regulares no hay mayor fortaleza que nuestra familia. No hay mejor, mejor respaldo que los papás, las mamás, los hermanos, los que podemos compartir en familia. Y a pesar de la adversidad, a pesar de los momentos difíciles, creo que no hay mayor amor a nuestros hijos, no hay mayor, mayor cosa que podemos hacer que estar unidos. Y más en estos momentos. Y se dirá a veces fácil, difícil, complicado, pero yo les quiero compartir hoy con mi experiencia que he vivido a lo mejor en el servicio público, que a pesar de que a veces tenemos poco tiempo para la familia, creo que tenemos que dar tiempo de calidad, tiempo con amor, tiempo de generosidad. Yo a veces me ha tocado ahora con este gobierno, el gobernador Alfaro, poder recorrer el estado más de tres veces a las regiones más lejanas. A veces llego hecho pedazos a la casa en la noche, pero tengo tres hijos que a veces tenemos que jugar, ver sus tareas. Mariano, que me espera para jugar fútbol, basquetbol, se me sube. Y yo creo que es cargar pilas, pero también unir esos lazos de amor y de cariño. Y esta pandemia creo que nos ha dejado enseñanzas buenas, enseñanzas duras, enseñanzas también de crecimiento, que a veces ya habíamos perdido la oportunidad de poder convivir. Habíamos perdido la oportunidad de estar más tiempo con nuestros hijos, estar más tiempo con nuestra pareja. Y hoy, hoy México, hoy Jalisco, hoy nuestros municipios, nuestras colonias, nos requiere de un gran esfuerzo de generosidad. Es muy fácil destruir, es muy fácil criticar, es muy fácil gritarle al esposo o a la esposa, es más fácil no estar en el hogar y poder estar con algún otro pretexto, con los amigos o en alguna reunión de trabajo. Pero creo que es lo más importante formar, crear a nuestros hijos, porque son verdaderamente lo que podemos dar como testimonio y como ejemplo para las próximas generaciones. Yo quiero compartir con ellos, que son mi equipo, que son mi lucha, como muchas familias jaliscienses, que a pesar de la adversidad y que he podido ver a lo largo de 21 años de trabajo, que nos encontramos con todo tipo, con todo tipo de problemas. Karen, mi esposa, cuando estuvimos al frente del municipio de Zapotlán, pudimos entender la problemática que viven las familias mexicanas. problemas de niños y niñas de 8, 9, 10, 11 años, con problemas de adicciones severas, papás y mamás destrozados por las adicciones de los hijos. O podemos ver problemas de prostitución infantil, de pornografía infantil a los 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 años. Podemos ver mucha desintegración familiar, mucha violencia intrafamiliar, mucho maltrato entre las parejas, pero eso es lo que nos ha formado para dar el mayor de los esfuerzos, para poder no dejar de seguir luchando para tener una mejor sociedad, para poder tener un mejor país. Y estoy convencido, en 21 años de buenas, malas, regulares, de trabajo, de recorrer el Estado, de estar en diferentes cargos, que no hay mayor, que no hay mayor plataforma y no hay mayor lucha que podemos hacer en seguridad, en construcción de comunidad, que desde la plataforma de nuestra familia, desde el seno de nuestro hogar, desde la compañía de nuestros hijos, desde los consejos hacia nuestros hijos, del convivio con nuestros hijos, del diálogo entre el papá y la mamá y entre los matrimonios para verdaderamente poder hacer que cambien las próximas generaciones. Por ahí había una foto donde Mariano, Ivana y Mateo me acompañaban a la Escuela de la Música, que hemos tratado de construir comunidad también con escuelas de música en diferentes puntos del Estado, de los municipios. Y ahí es donde también creo que nosotros como papás debemos de buscar alternativas hacia nuestros hijos. Hemos tomado como familia nosotros una decisión que es la libertad. Dejar también a nuestros hijos tomar decisiones, dejar la libertad a nuestros hijos de que ellos aprendan el valor de la libertad, el valor de la solidaridad, el valor de la generosidad, el valor, el valor de que todos somos iguales. A veces me toca a mí hacer el desayuno el fin de semana, a veces me toca a mí poder hacer la cena, a veces le toca a Mariano, a Mateo, a Ivana, escoger si comemos una pizza o si salimos a algún restaurante. Pero es parte del equipo que hemos formado en los últimos 14 años. Yo los invito verdaderamente a hacer una reflexión y a hacer una pausa. A veces la vida nos lleva a no tener pausas de saber si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas mal, si vamos por el buen camino, si somos buenos esposos, si somos buenos papás, si somos buenos vecinos. Yo recuerdo que en el año 2003 tuve la oportunidad de irme a estudiar un posgrado en formación y desarrollo humano a Italia. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia con el Papa Juan Pablo II, una conferencia con cerca de 50 estudiantes y el Papa Juan Pablo II, un gran politólogo, un gran ser humano, un gran hombre, un gran santo, un gran líder mundial, nos hablaba de algo muy claro, de hacer una pausa en nuestra vida. Una pausa de poder tener una evaluación que a veces no tenemos tiempo de hacer evaluaciones de quiénes somos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y hacia dónde vamos. Y nos hacía esa reflexión con un ejercicio bien sencillo. Y decía, cada día, antes de irse a dormir, en su cabecera de su cama, peguen una carita. Una carita, si su día fue feliz, pongan una carita feliz. Si su día fue triste, pongan una carita triste. Y su su día fue de enojo, de rabia hacia un familiar, hacia un vecino, hacia mi jefe en el trabajo, pongan una carita de enojo. Y a lo largo de los 30 días del mes, cuenten cuántas caritas tuvieron enojadas, cuántas caritas estuvieron tristes, y cuántas caritas tuvimos felices. Y ese es el resultado de nuestra vida. Porque luego lo que pasa en un mes, pasan los 12 meses del año y luego pasan los siguientes 5 años de nuestra vida. Debemos hacer un esfuerzo de reconstruir nuestros hogares y nuestras familias, que es el mejor legado que le podemos dejar a nuestro país. Yo quisiera pedirle a Mateo, mi hijo más grande, quien me ha enseñado por primera vez a ser papá. Y recuerdo que cuando nació, yo ahí entendí el valor de la vida y el valor de la responsabilidad que tenemos hoy los papás, que lo que hacemos o dejamos de hacer, podemos estar construyendo o destruyendo el futuro de nuestros hijos. Mateo es mi hijo más grande, quiero que les platique un poco él cómo vive también su familia, cómo ve a sus papás, qué le gustaría también de las familias jaliscienses y de su propia familia que pudiéramos hacer para mejorar nuestra comunidad y nuestra familia. Mateo. Hola, soy Mateo, yo tengo 13. Me gusta mucho el deporte, en especial el tenis. En el homeschool, en la cuarentena, pues fue difícil estar todo el día enfrente a la computadora, pero el estar más tiempo en la casa fortaleció el lacio con mi familia. Yo recuerdo que en campaña con mi papá le ayudaba a pegar calcomanías en los coches y cuando era alcalde lo acompañaba a su oficina a ver sus proyectos. Mateo me acompañaba, siendo alcalde a supervisar las obras, nos ha acompañado en sus casi 14 años a la labor cotidiana y hace poquito que yo platicaba con él, un poquito orientándolo para ver qué quería estudiar y tiene dudas. Me decía si no sabía si ser abogado, si ser deportista, porque en familia hacemos mucho deporte y pues también en familia he estado a lo largo de mi trabajo acompañándome en cada rincón y en cada lugar que estamos. Karen ha sido para mí un valor fundamental. Me ha acompañado como pareja a lo largo de los últimos 14 años que tenemos de casados y yo hoy no pudiera entender mi vida sin ella, sin su compañía, sin estar a mi lado permanentemente para la educación de mis hijos, pero también para nuestro proyecto de vida. Yo quisiera pedirte, Bu, que compartas un poco nuestra experiencia también como familia. Muchas gracias, buenos días. Gracias por su tiempo y por su atención y lo que queremos el día de hoy es compartirles nuestra experiencia como familia y compartirles en específico pues cómo hemos vivido y también cómo estamos en la familia. Como dice Alberto, creo que somos un equipo que nos dedicamos tiempo de calidad, no de cantidad. estamos presentes, intentamos estar presentes cuando necesitamos estar presentes, intentamos disfrutar lo que podemos compartir y creo que la comunicación es clave. El saber escucharnos y el saber compartir justo lo que estamos pasando ha sido algo que hemos valorado mucho en nuestra familia. Como ya comentaba Alberto, Alberto trabajamos juntos, siempre digo que soy como su asistente, asesora, fotógrafa, secretaria, apuntadora y demás y me siento muy afortunada y muy orgullosa de la familia que tenemos y que Alberto es una persona siempre con muy buena actitud ante todo y creo que eso hace la diferencia. es muy trabajador, es muy emprendedor, muy amoroso, muy paciente, sabe escuchar y sobre todo hace que las cosas sucedan. Sabe llevar a cabo los proyectos que se propone y eso me gusta que mis hijos también tengan de ejemplo. Mariano ahorita nos decía que seguía él que porque hablaba antes mamá, entonces mejor que Mariano nos platique un poco de él, de cómo ve a su familia, de qué hace todos los días, de cómo vivió la pandemia. A ver amor, platícanos. Soy Mariano, tengo siete años y me gusta jugar fútbol. Todos los domingos quiero ir con mi papá a jugar, cocinar con mi mamá pasteles, ir al súper. ¿A qué equipo le vas? A la América. Ellos le van a la América, yo le voy a las chivas, entonces ahí siempre tenemos un asunto de rivalidad, pero no importa. Durante la pandemia le diagnosticaron dislexia a Mariano. Nos costó mucho trabajo el homeschool, mucho trabajo a él y a mí. Creo que a Mateo y a Ivana no les fue tan mal, ellos siempre estaban muy aplicados, pero también es uno de los retos que hemos tenido que afrontar, qué leer, qué entender. Yo me acuerdo que me ponía con él y era muy difícil que él estuviera enfrente de la computadora o que aprendiera a leer. Ahora que entendemos lo que es la dislexia, ya intentamos ser más empáticos, confunde mucho las letras con su situación y creo que vamos a salir adelante también con esto. Este es un tema que yo quisiera puntualizar porque sobre la marcha a los papás nos vamos encontrando con muchos retos con nuestros hijos. Mariano tiene dislexia, pero es un niño con tantos principios, es un niño con tanta autoestima desde que tuvo su cirugía a corazón abierto, a corazón abierto que hoy la dislexia para él es como algo que presume, es algo que le dice a la gente por qué confunde una letra por otra letra y que también le ha dado la oportunidad de redoblar esfuerzos en su escuela y buscar mecanismos diferentes de salir adelante en la vida a sus siete años de edad. Y hoy lo puedo decir, es un niño autosuficiente, es un niño que si a las diez de la noche, nueve de la noche le da hambre, baja, abre la cena y agarra una tostada, unas galletas, lo que sea, a pesar de lo que ha pasado en la vida. Eso creo que se genera con la autoestima que a los papás le generamos a nuestros hijos todos los días, todos los días con el acompañamiento, con el diálogo, con el uno a uno estar ahí. A él le encanta el fútbol y ejemplo y a Mateo le gusta mucho el tenis y hoy que estábamos platicando también yo me doy cuenta, me decía Mateo y Mariano, yo les preguntaba que qué le hace falta de su papá, dice, que me vayas a ver más al fútbol y que me vayas a ver más entrenar tenis. Es decir, el rol de papá y de mamá no se acaba, no tiene tiempo, es de todos los días y es de estar haciendo autoanálisis de diálogo con los papás y con los hijos de todos los días. Ivana, que es nuestra princesa de la casa, es la, les digo yo que porque cada hijo pelea su lugar, entonces los tres son los más importantes porque uno es el más grande, porque otro es el más chiquito y otra es la única niña que tenemos en la casa. Ivana nos ha enseñado también mucho la generosidad, es una gran compañera, a veces me llena de orgullo que nuestros compañeros, papás en la escuela de hijos nos llama, Ivana es la que une, une a veces a sus amigas y creo que también a veces es el rol que hace en el hogar, de poder unir las diferentes visiones de los niños y de las niñas. Platícanos Ivana un poquito tú de lo que haces en nuestra familia y lo que te gusta hacer. Hola, soy Ivana, tengo 12 años y me encanta mi familia, a veces no pasamos mucho tiempo juntos entre semana pero el fin de semana casi siempre estamos juntos y pues nos gusta a todos hacer ejercicio juntos y cocinar y los fines de semana vamos a misa los domingos y me gustan los animales y en la cuarentena a mi papá le regalaron una oveja y pues y yo quiero un gato pero mis papás no me dejan y también me gusta ver series muchas gracias mi amor somos una familia común somos una familia llena de retos todos los días aprendemos todos los días intentamos ser mejores personas ser mejores padres Alberto es es un gran papá que no le tiene miedo a a cocinar ni a ir al súper ni a cambiar pañales les les digo que ha sido un un papá presente y creo que como padres el mayor orgullo que podemos tener es que nuestros hijos aspiren a tener sus propias decisiones a que sean autónomos pero además de eso pon la que sigue amor ahí estamos haciendo un poco de ejercicio también compartimos la carga atendemos a los hijos entre todos tomamos decisiones muchas en conjunto y cuando estábamos también en Ciudad Guzmán ellos nos acompañaban a trabajar como ya comentaba Alberto a supervisar obras a visitar alguna familia ahí están mis hijos rotulando uno de los comedores comunitarios que pudimos poner allá estábamos literalmente pintando los logotipos hay otra foto en donde estamos armando despensas que pudimos enviar cuando fue el sismo del 19 de septiembre y otra en las colonias jugando con los niños justamente esa es una calle que tenía tierra y que logramos empedrar y que logramos intervenir con un parque y por supuesto acompañándonos a los eventos cívicos al grito a honores a la bandera que también es muy importante que entiendan de historia de civismo de nuestra de nuestra educación de nuestros símbolos más importantes y creo que como padres lo mejor que podemos hacer es fomentar que tengan una adecuada autoestima que ellos son nuestros grandes maestros y que los hijos nosotros tenemos un periodo corto de tiempo para poder formarlos para poder acompañarlos pero después ellos son toman sus propias decisiones toman su rumbo toman su vuelo toman sus caminos y que mejor que poder estar ahí para fomentar la empatía la solidaridad la generosidad la paciencia pues todo lo que queremos para nuestros hijos para que puedan ser felices para que puedan tener paz para que puedan servir a la sociedad que no nada más sea un asunto individual que también se preocupen por los demás que sean empáticos con las carencias de los demás que valoren y que agradezcamos lo que tenemos todos los días que Alberto y yo intentamos todos los días ser amorosos y tener mucho sentido del humor porque creo que con sentido del humor la vida es mucho más fácil y justo Alberto en eso es muy bueno yo quisiera yo quisiera terminar compartiendo levanten la mano quien es papá o mamá de los que estamos aquí todos los mexicanos nuestra base de la sociedad es la familia pero creo que nos hemos dejado de preocupar por la familia les voy a compartir una experiencia que puede ser el modelo de la historia de muchas familias yo estaba en mi oficina como presidente municipal en Ciudad Guzmán Ciudad Guzmán es una ciudad media de 150 mil habitantes y me dice el director de seguridad pública me dice presidente están afuera cerca de 40 papás de la colonia revolución y quieren entrar a platicar con usted le dije estoy terminando una reunión vienen molestos le digo ¿por qué comisario? porque hay muchos robos y hay mucho vandalismo en la en la colonia le dije los pasé y me dice el presidente de la colonia presidente no vamos a permitir más se están robando bicicletas están grafiteando la colonia destrozan las áreas verdes están rompiendo las luminarias en nuestra colonia hagan algo con todo gusto les platiqué que íbamos a ver qué estaba pasando en esa colonia un mes un mes después de que pudimos hacer un trabajo de acercamiento en la colonia me hablan un domingo a las 11 de la noche los mismos papás para pedirme que si los recibí en la presidencia y saben por qué porque habíamos detenido a los que hacían todas esas cosas y los teníamos en los separos de la policía municipal y los que hacían todas esas cosas eran sus hijos sus sobrinos y sus propios vecinos en la misma colonia donde ellos vivían es decir los hijos los vecinos los primos los familiares de los mismos vecinos de la colonia estaban destruyendo estaban grafiteando estaban robándose las cosas a veces papás mamás no nos damos cuenta del tiempo de las amistades de con quien están nuestros hijos y no podemos decir que no hay tiempo y se los digo por experiencia propia yo mi agenda de trabajo me absorbe de 7 de la mañana a 6 7 8 de la noche todos los días pero aún así hago un esfuerzo de estar en comunicación con ellos de estar en plática con ellos de estar viendo las problemáticas con Karen de que están viviendo nuestros hijos debemos hacer un esfuerzo papás y mamás de redoblar el diálogo la atención a nuestros hijos no podemos seguir en nuestra vida ordinaria si hay necesidad de trabajar si si hay un esfuerzo si si tenemos mucho tiempo si si llegamos cansados a nuestro hogar si si tenemos muchas necesidades si si tenemos muchos problemas si pero no es pretexto para dejar de cumplir el valor el rol de ser padres de ser papá de ser mamá de ser pareja pero sobre todo de educar de orientar de acompañar a nuestros hijos y saben cuál es el resultado de todo esto es una gran satisfacción es poder ver que nuestros hijos crecen y que tienen libertades y que toman decisiones y que tienen seguridad y que tienen independencia y que pueden trazar su ruta de vida para poder salir adelante y creo que la mayor satisfacción que en el resultado podemos tener los papás es la alegría de ver hijos fuertes de ver hijos seguros fomentemos el deporte México somos con nuestros niños el país con mayor obesidad infantil que tenemos en nuestro país el también platicar con nuestros hijos de tener una buena alimentación de hacer deporte lo tenemos que hacer también en familia y conviviendo el poder decirle a nuestros hijos el por qué la Nutella no es tan buena o los gansitos o las papitas y por qué a lo mejor las frutas las verduras el tomar agua el hacer deporte tiene que ver Mariano quiere ser futbolista de grande le va a la América y el lunes va a tener una gran prueba que vas a hacer el lunes Mariano y qué tienes que hacer para llegar el lunes a tu gran prueba llegar temprano dormir bien el fin de semana y comer bien dormir bien el fin va a tener una prueba en una escuela de fútbol y él tiene claro que tiene que dormir bien tiene que comer bien y se tiene que hidratar bien para llegar a la prueba esas son las pruebas de la vida por eso ayúdenos papás y mamás a poder formar en todos los pilares a nuestros hijos en el deporte en la salud en la alimentación en los principios en los valores no le podemos tener miedo a la vida a que los principios los valores son la herramienta fundamental y termino compartiendo algo que desde la trinchera donde estemos que es muy importante la espiritualidad de nuestros hijos también se las tenemos que fomentar a mí me toca todos los días terminar la jornada de trabajo yendo a rezar con ellos dándole gracias gracias a la vida ellos me ayudan a pedir por todos los niños y niñas que no tienen una casa por todos los enfermos de COVID por todos los problemas que viven las familias y todas las noches podemos hacer una reflexión de nuestros días y créanme que lo hacemos todas las noches antes de dormir si no les inculcamos a nuestros hijos la espiritualidad que ustedes quieran y a la que estén apegados es parte de la formación que debemos de generar a nuestros hijos y se los digo hoy a lo mejor no como secretario sino como papá ordinario igual que todos como papá de tres hijos como esposo de una familia de 14 años de casados que es una lucha constante pero que debemos redoblar esfuerzos por los pilares más importantes de nuestra sociedad que es la familia ojalá que después de este congreso Recrea Familia podamos llevarnos un poquito de reflexión podamos hacer una pausa en nuestra vida de saber que estamos haciendo bien que estamos dejando de hacer y podamos entender que a lo mejor si nuestra familia es nuestro mejor equipo vamos a poder verdaderamente tener otras oportunidades que la vida nos va poniendo de trabajo de salud de esperanza de generosidad para poder salir adelante reflexionemos hagamos una pausa veamos que estamos haciendo bien con nuestros hijos como van en su educación quienes son sus amigos con quienes se están juntando si les estamos explicando de sexualidad o no hoy con las redes sociales cualquiera de nuestros hijos a cualquiera edad puede entrar a ver pornografía infantil Puerto Vallarta tristemente es de uno de los municipios con mayor pornografía infantil que tenemos en todo el país hoy fácilmente y esto es una reflexión y lo digo abiertamente porque lo he platicado con ellos lo platico con mis sobrinos que hoy nuestras fotografías a través de un chat a través de un WhatsApp a través de un mensaje que le mandemos a un amigo o una amiga puede llegar a cualquier parte del mundo exponiendo las fotografías que manejamos en nuestras redes y hoy vía las redes sociales Instagram Facebook TikTok podemos hacer amigos o amigas en cualquier rincón del planeta y no podemos saber ni su identidad y no podemos saber ni qué edad tiene esto hay que dialogarlo con nuestros hijos hoy la pandemia que nos dejó acelerar nuestro ritmo de vida en la tecnología en las redes sociales también nos deja muy expuestos a lo que estamos viviendo con nuestros hijos precisamente en diciembre que tuvimos la reunión familiar yo platicaba con ellos y con todos mis sobrinos que son bastantes la experiencia de una familia amiga de nosotros que se hizo una amiguita por redes sociales no supo quién era se compartieron fotografías al final esta amiguita de ella de tan solo 12 años era un pederastra esto lo debemos de platicar con nuestros hijos y no es cosa fácil y no es casa sencilla y a lo mejor no tenemos las herramientas por eso Recrea tiene ahí plataformas que nos enseña a los papás y a las mamás de cómo trazar diálogo con nuestros hijos sin tener miedo absolutamente a nada sino únicamente a formar a entablar diálogo con nuestros hijos y nuestras hijas para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer yo con el con mi equipo que son ellos les agradezco pero les pido que redoblemos el esfuerzo por las familias jaliscienses que estamos que estamos en un tiempo de reflexión que primero Dios ya estamos en la salida de la pandemia para arrancar el año 2022 que tenemos que replantearlo y que si somos hombres y mujeres generosos hombres y mujeres que predicamos con el ejemplo que construimos puentes que le queremos hacer bien a los demás debemos poner nuestro granito de arena para ser mejores mejores seres humanos mejores papás mejores esposos mejores hermanos mejores maestros y es el reflejo que podemos tener en el futuro de nuestro país muchas gracias por su atención muchas gracias por su preocupación muchas gracias por el esfuerzo que hacen todos los días al frente de sus familias al frente de sus colegios quizás para los directores para los maestros creo que si todos los días nos esforzamos por hacer las cosas un poco mejor por ser ejemplares por ser generosos por ser amorosos por agradecer todo lo que tenemos lo bueno y lo malo creo que podemos salir adelante la vida no es fácil la formación no es fácil crecer no es fácil madurar no es fácil pero creo que si lo hacemos con amor con gratitud con generosidad se puede entender todo mucho mejor muchas gracias por su tiempo por su atención simplemente compartimos lo que somos como familia como vivimos como trabajamos y lo que intentamos transmitir a nuestros hijos que también creo que es un gran legado y una gran responsabilidad honramos su presencia el día de aquí espero que sigan aprendiendo que todos los días nos guste aprender y nos guste mejorar muy buenos días a todos los que nos están viendo en las redes sociales desde diferentes municipios maestros padres de familia atrevámonos a soñar a soñar de que se pueden hacer las cosas nosotros venimos hoy yo me toca jugar el rol gracias a la invitación del gobernador de ser secretario del sistema de asistencia y desarrollo social en Jalisco pero venimos de Ciudad Guzmán yo estudié en Ciudad Guzmán en la universidad pública en la universidad de Guadalajara la carrera de abogado ahí crecimos ahí tuvimos la oportunidad de ser alcalde y hacer trabajo en equipo no hay límites para las familias de soñar de lograr nuestros objetivos de lograr nuestros retos y de verdaderamente tener esperanza de que todos con el esfuerzo de todos podemos cambiar la historia de nuestra familia de nuestra comunidad de nuestro hogar pero principalmente de todos y cada uno de nosotros siendo mejores seres humanos muchas gracias que Dios los bendiga y ojalá que este congreso de Recrea sea una semillita para impulsar las familias y los hogares de nuestro país que Dios los bendiga muy buenos días muchas gracias gracias agradecemos al secretario Alberto Esquer y a su familia por tan ejemplar conferencia agradecemos a su señora esposa Karen Lozano y a sus hijos Mateo, Ivana y Mariano vamos a ver si hubiera algún comentario en las redes sociales de manera virtual que nos pudieran leer y después vamos a abrir para si el público tuviera alguna pregunta o dos en este momento pudiéramos hacerse aquí a la familia Esquer Miriam comentario de Alma Alicia Flores Méndez tan importante hacer conciencia de la calidad del tiempo que les dedicamos y siempre fomentar el respeto y los valores con el ejemplo saludos desde Guadalajara Epifania Mendoza saludos licenciado Esquer el mejor presidente de Ciudad Guzmán y muy buen ejemplo para compartir con todos nosotros en mi familia así predicamos apruebo su proyecto familiar es similar al nuestro muchas gracias si hubiera alguna pregunta por parte de nuestra audiencia aquí presente por favor manifiestelo levantando su mano y le haremos llegar un micrófono en este momento alguna persona que tenga alguna pregunta para los panelistas por favor muy bien en la parte no muy bien entonces vamos a continuar si hay una pregunta por ahí por favor adelante hola buenos días licenciado y su familia un gran honor poder escuchar estas palabras son un ejemplo de familia una pregunta concreta que se me viene ahorita en este momento es preguntarle que acción concreta una acción concreta pero muy importante que pudiera implementar desde su propia trinchera para reforzar el tema familiar como papá el ejemplo que estamos haciendo como familia pero sobre todo dedicarles tiempo escucha y una pausa a nuestra vida lo que yo más recomiendo en este momento es hacer una pausa y una autorreflexión de qué cosas estamos haciendo y qué cosas debemos de mejorar y desde mi trinchera como funcionario público como secretario creo que el gran esfuerzo que estamos haciendo es la reconstrucción del tejido social a través de generarles actividades a nuestros niños niñas y adolescentes qué actividades deporte cultura educación música porque creo que son elementos de acompañamiento para nuestras familias hoy tenemos hay mucha virtud pero también tenemos un grave problema los padres de familia que es que nuestros hijos pasan muchas horas pegados a los aparatos a las tablets a los celulares entonces nosotros como papás sí o sí les tenemos que generar actividades para desprenderlos de los aparatos electrónicos y eso es a través de la cultura el deporte o cualquier tipo de actividad extra para poder buscar diferentes actividades y modelos educativos para nuestros hijos es parte de lo que estamos haciendo desde la trinchera también laboral en concreto una de las cosas por ejemplo que hacemos en la familia es no están permitidas las pantallas en momentos de comida de cena o que estamos juntos eso es algo que no permitimos en nuestra familia para poder estar platicando conviviendo compartiendo y otro ejemplo concreto es esa pausa y esa reflexión todas las noches con los niños de que agradecemos hoy que pedimos que valoramos que aprendimos aunque sean dos cinco siete minutos creo que nos ayuda para hacer cortes todos los días de que podemos mejorar que agradecemos y que y también en que nos fue mal reflexión en papás y mamás ahorita con sus hijos cuando están en los alimentos en el desayuno en la comida o en la cena o en cualquier momento hoy la mayoría de las familias al momento de convivir los hijos y los papás estamos pegados en el celular y créanme lo que se puede hacer y eso que dice Karen es muy cierto y a veces nos cuesta trabajo que Mateo está viendo la Fórmula 1 y que Mariano está viendo a Paco Memo se recogen las pantallas los celulares para por lo menos tener momentos de calidad y de diálogo entre nosotros y les va a costar mucho trabajo y les va a costar pleito con los hijos de retirarles los aparatos en el momento de la convivencia pero creo que es fundamental Muy bien agradecemos al secretario Alberto Esqueria a su familia por tan ejemplar conferencia para agradecerles solicitamos la presencia de la maestra Nadia Soto Chávez directora general de programas estratégicos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco Hacemos el comentario está también el comentario de Carmen León felicitaciones a una ejemplar familia y excelentes sus consejos gracias por compartir los despedimos con un fuerte aplauso gracias 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 por ver el video.